Hola, buenas noches mi lunarita Pues nada, hoy os voy a hacer un vídeo aquí en el cuarto de baño Me cogeis con la camisola puesta Porque os voy a enseñar mi rutina de desmaquillaje Y de hidratante y eso de noche, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es recogerme el pelo un poco Ahí, no estoy muy favorecida, pero bueno Yo lo primero que hago es el maquillaje que llevo todo el día Porque además hoy ha sido un día de médico y eso Me retiro el exceso con agua micelar, ¿vale? Yo siempre uso la rosa de Garnier que me va estupenda, para mí es buenísima Pero como ya os dije en vídeos anteriores, estoy probando Bueno, estoy probando, no, yo llevo bastante, 100 pesitos Con las de Sport Laboratorio Que tengo la gama completa que es anti-mancha Perdonadme porque estoy un poquito espesita porque es que llevo un día de médico y eso Terrible Entonces lo primero que hago es pues quitarme el exceso de maquillaje con el agua micelar Este agua micelar es muy bueno, la verdad es que me está gustando Y llevo ya 5 semanas con el tratamiento Y la verdad que empiezo a notar ya que la piel se me está aclarando mucho Estoy muy contenta con este tratamiento La verdad que yo no soy de tener un tratamiento específico constante A mí me gusta ir cambiando He estado siempre, siempre con el de Bella Aurora Pero ahora sí que estoy con este y quiero probar otro que me ha llegado Que es de tos, que es todo vegano Que ya os lo enseñaré en otra... En otro vídeo, vale Pues nada, me retiro lo que es el exceso del maquillaje, vale Siempre utilizo los algodoncitos del primal Los que todos conocemos que es el paquete de 100 por 75 céntimos, vale Y nada Una vez que me he retirado el exceso Yo me limpio la cara de siempre Con el pan dermatológico Yo sé que es algo antiguito Que ya esto como que está un poquito pasado Pero a mí es que me gusta Con el jabón este Aderma Está ya hasta ahí Yo ya tengo que reponerlo Y la verdad que con este jabón A mí me termina de quitar Todo lo que es el maquillaje, vale Humedezco la cara Y nada Y luego me doy con el jabón Y acerro al grifo para que no... Al más de esta agua Yo me doy incluso en los ojos Porque esto no... Yo digo jabón, pero en verdad no es un jabón No contiene jabón Es de farmacia Y sale... No llega a 3 euros Una vez que frota un poquito No hace espuma No es un producto para espuma Y me vuelvo a aclarar con agua, vale El agua la pongo templadita Ni muy caliente Ni fría Libia, vale Bueno La secamos un poquito Bueno, un poquito no Un poquito no La secamos del todo Vale Y ya con esto, verdad Que ya se ha ido todo el maquillaje De hecho yo siempre Hago así Me paso un algodón Y es que el algodón sale limpio Limpio completamente, vale Bueno Lo siguiente que hago Bueno Deciros que de la gama de la antimanchas Tengo también el gelimpiador Pero lo voy alternando Un día a lo mejor uso el jabón Otro día uso el gelimpiador Porque a mí me sigue gustando más Bueno, yo digo jabón Pero no jabón El pan limpiador Vale Siempre que lo uso No sé No es limpieza profunda Ni mucho menos Pero me gusta Darme una pasadita con el gel Echo un poquito en la mano Vuelvo a hacer lo mismo Me mueres con la cara Y me lo aplico Y me lo voy aplicando Y con el cepillito Manual Porque todavía no tengo el eléctrico Me doy una pasadita Este cepillo es el de El de primar Vale No me acuerdo muy bien ahora Cuanto me salió Me doy una pasadita Un suavita Porque no estoy haciendo Una limpieza en profundidad Esta es la rutina Diaria, vale En circulito Vale Primero un lado La barbilla El otro pómulo En movimientos circulares Y la frente Y vuelvo a aclarar Con agua tibia Secamos otra vez Seco otra vez Vamos, secado o no Seco y otra vez Y ya la verdad Que después del cepillito Ya noto la piel Más suavita Y bastante bien La verdad Vale Lo siguiente que Que me aplico siempre Bueno Es costumbre O manía O no sé Pero vuelvo a pasarme El algodoncito Porque así Termino de secármelo Y compruebo Que no me queda Resto del maquillaje Ni maquillaje Ni suciedad De todo el día Claro Como veis Sale limpio Ya se me ve Mi cara auténtica Sin maquillaje La malita cara Y nada Lo siguiente que yo Que yo aplico Es el contorno de ojos ¿Vale? El tratamiento De antimancha El de Esporla No tiene Contorno de ojos Entonces yo me estoy poniendo El de El de Bella Aurora Que es antiarruga Antiedad ¿Vale? Este Que sale 21 euros ¿Vale? Me pongo Un poquito En todo el contorno Del ojo ¿Vale? Y lo voy Con los Con los deditos Que yo le llamo Los deditos del maquillaje Porque son los que Menos fuerza tienen Y menos presión te hacen Voy dando Toquecito Hasta que yo note Que se va Absorbiendo ¿Vale? Voy a dejar de mirar Me voy a mirar un poquito Al espejito Pero Es para Comprobar A toquecito Y ya Lo dejo Lo dejo Que se absorba Un poquito La verdad que Yo la La zona del contorno De los ojos Lo tengo Bastante sequito También esta edad Que tengo 45 años Y ya la piel Se va notando Entonces La verdad es que Me lo absorbe Enseguida El siguiente paso Es el serum ¿Vale? El serum Yo no lo utilizo A diario Yo lo utilizo Dos veces O tres en semana Dependiendo Como tenga la piel Porque es verdad Que mi piel Es normal Tirando a sequita Y Y el serum Es Es papel seca ¿Vale? Es de la misma gama De De Esporlán De los antimanchas Es papel seca Pero es verdad Que yo Como lo use Más de dos veces A la semana Empiezan a salirme Granitos Me saca Lo que no quiero Lo que me saquea Entonces Nada Lo que yo me pongo Lo que es un pum Lo mínimo Lo pongo entre los deditos Y lo voy aplicando A toquecito Por todo el rostro Como sabéis El serum Siempre es a toquecito No es arrastrando Sino a toquecito Para que se Absorba Y se integre Bien en la piel ¿Vale? Siempre a toquecito Yo me doy un poquito Por el cuello ¿Vale? Y una vez que Yo noto Porque es verdad Que este serum No es nada Aceitoso Nada untuoso Se absorbe enseguida Mi piel Lo absorbe enseguida Una vez que yo Vamos Es que ya lo tengo seco Es que ya Me lo absorbió entero Entonces una vez que Se me absorbió Que yo noto Que la piel Ha chupado todo Me doy un poquito De masajito Siempre para arriba ¿Vale? Nada Es un poquito así Para Pero yo ya noto Que entero Que mi piel Lo ha absorbido Vamos Completamente Nada Siempre espero Unos segunditos Pero Por esperar Porque lo que os digo Absorbió completamente Y ya Lo siguiente Que me pongo Es la La crema de noche ¿Vale? Que es antiarruga Y también anti mancha Del mismo tratamiento Estoy poniéndome El tratamiento completo Igualmente Con Esta crema Si que es verdad Que es Muy Muy densa Muy Muy compacta Muy densa Entonces Me pongo Muy poquito Muy poquito Pongo unos puntitos ¿Vale? Y ahora ya La voy La voy Entendiendo Igual En Movimientos circulares Y siempre Para arriba Siempre De abajo Para arriba Y del centro Para afuera La verdad Es que Se va notando El tiempo El cambio De tiempo De esta acción Que A mi ahora En invierno Que las cremas Se me absorben Muy bien Muy bien Mi piel está más sequita Y me absorbe muy bien Y siempre hago Lo mismo Que con el restillo Le voy dando Le doy un poquillo Al cuello ¿Vale? Bueno pues Esta es Mi rutina simple Diaria Lo que yo hago Para cuando me desmaquillo Y cuando me voy A ir para la cama Normalmente Os tengo que decir Que la verdad Es que yo no hago Todos estos pasos Seguidos Yo normalmente Me desmaquillo Me pongo una poquita De hidratante De la de Bella Aurora O cualquiera De las que tenga Porque siempre Suelo tener varias Y ya luego Cuando me voy A ir a la cama Un ratito antes Es cuando yo Me Como siempre Pasan dos o tres horas Entre medio Entre que me desmaquillo Y que me voy a la cama Con un algodoncito Me echo El agua Micelar El de Garnier O el que esté utilizando En ese momento En el algodón Me paso un poquito Y ya es cuando Me pongo las cremas No lo hago seguido Por eso Porque primero Me desmaquillo Y hasta que no me voy A la cama Que es cuando realmente El tratamiento Hace efecto Bueno Deciros que Esta es mi rutina Normal Diaria Y luego tengo Dos veces a la semana El extra De que me hago El primer paso ¿No? El limpiador El 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 par limpiador El agua micelar El gel El cepillito Y Una vez a la semana Me pongo el esfoliante Y Y Y Otro día Al día siguiente No al otro Me pongo mascarilla Lo voy alternando Voy alternando Las mascarillas Con el esfoliante Porque es verdad Que yo Ni todos los días Me esfolio la piel Ni me pongo mascarilla Lógicamente Creo que nadie se pone Mascarilla diaria Cuando El día que me pongo La mascarilla Que normalmente Son los jueves Ya os haré un vídeo De las mascarillas Que más me gustan Y las que yo utilizo Suelo ponerme la mascarilla Y también me suelo poner La mascarilla de labios ¿Vale? También En el tratamiento Diario En la rutina Tratamiento No, rutina diaria Que yo hago Me Me esfolio los labios Y me pongo el balsamo Lo que pasa Que es verdad Que eso lo hago Antes de irme a la cama No os lo he enseñado Ahora Porque me queda mucho Tengo que cenar Todavía y todo Entonces por eso No os lo he enseñado Pero Nada El esfoliante Uso un esfoliante En barra normal Del Mercadona Y me pongo El balsamo Y nada Eso es un poco Lo que os quiero enseñar Deciros Que el cepillito Este manual Para la que no lo tengáis O no lo hayáis utilizado Limpia muchísimo Yo me noto Que la piel Se me queda muy bien Está muy bien Me parece Que no estoy muy segura Que eran 3 euros O cosas así Vamos De todas formas Lo miraréis Y ya os lo digo ¿Vale? Y nada Esperando que los reyes Me traigan el Clarisoni Y de momento Me apaño con este Está bien Lo que pasa Que es verdad Que bueno Que no va a ser igual Que el otro Vamos Que el eléctrico Y nada No tengo nada más Que contaros Es un vídeo cortito Para que veáis mi rutina Y ya mañana Grabaré mi rutina De por la mañana ¿Vale? La rutina de día Lo que hago por el día Pues nada Deciros también Antes de que se me olvide Que ahora El tiempo que estoy Entre que cenamos Estoy en el sofá Viendo un rato la tele Y eso Si me noto que la piel Porque claro Ahora me he dado Todo el tratamiento Todas las cremas y todo Pero cuando lo hago Normalmente Que dejo entre medio Si noto que la piel Está un poquito deshidratada O se quita Me la noto un poquito tirante Yo siempre tengo en la nevera El agua termal de Aven Y me hago una brumita Y ya está Y ya luego Por lo que he dicho Mi tratamiento Y a la cama Pues nada Espero que os guste el vídeo Que os haya servido de ayuda Si os gusta Deditos arriba ¿Vale? Y si no os habéis suscrito Y os gusta Suscribirse Le dais a la campanita Y así os avisan Cada vez que subo un vídeo Nada Que espero que os haya ayudado Que por lo menos veáis Cuál es mi rutina Y a lo mejor Cogéis alguna idea Y les haga que mucho besito Chao Hasta luego Adiós 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 Adiós